Y justo sale el héroe Leshra con el Diabolic Edit, vas a condicionar mucho el daño de estructuras, no te comprometes tanto, y aparte es que ahora el Leshra con el Bloodstone está muy rotísimo la verdad, Medusa como última opción, y es que necesitabas este potencial de recuperación, si no línea es jungla, y la Medusa es un héroe que no es ítem dependiente como por ejemplo Phantom Assassin, Fesseless Void, quienes necesitan ítems para ir jungla y armarse. No se está dejando pisotear por Thompson, pero mientras tanto en la parte inferior, cuidado, Goku puede terminar cayendo, pero no, el que termina cediendo el kill al final de cuentas va a terminar siendo Parker, y no solamente ello, Goku se logra llevar un Double Kill, y constantemente van a ir en contra de la Medusa, no puede hacer absolutamente nada, puede ser que caiga, cuidado, un right click más, un right click más, Parker se va a salvar, se va a salvar, yo creo que sí, Affliction que puede caer, y no solamente va a llegar un kill, puede llegar otro más. Dos kills, nuevamente en la parte inferior, llega rápidamente la mirana de Michael, y pues se termina llevando este kill, pero cuidado porque Goku con este héroe está on fire. Todavía los chicos de Info no pueden activarse, pero cuidado porque Goku ya vio a toda la escuadra de Info, cuidado el stun que llega, va a entrar rápidamente Leo Style, vamos a terminar matando posiblemente Affliction, Affliction que se termina cayendo por el daño mágico considerable, pero no, lamentablemente van a terminar agarrando a quien, Parker, Parker, no te creo, va a morir, no puede hacer nada, adiós, cae el posición número uno de la escuadra de Info, cae el support, tanto la mirana como el wish doctor, y con ello, se pone complicada la situación, va a dar para la escuadra de Info. Se comienza a regenerar ahora Moonlight Shadow, va a terminar llegando del otro lado, ahí se atribuar, para terminar staukeando el posimento, Rolling Thunder va a terminar llegando, Leo Style, en primer impacto lo termina generando, en contra de Topson, por ahí Marrow rápidamente por aquí, pero no hay el daño suficiente, o sí, el hook de manos de Ana lo va a terminar sacando fuera el rango de peligro, Topson, Rolling Thunder, impacta en contra de Tossi, y Leo Style genera el daño neutral de momento en contra de la Crystal Maiden, responde todo el equipo este 1 horas a balanza, 13 en contra de Parker, está siendo devorado a manos del Butch, y va a ser una carne más para el mismo, el root lo termina llevando hasta la muerte, pero Leo Style, el que sigue vigente para responder en contra de Ana, se roba la inmortalidad y cruza Leo Style, va a terminar perdiendo la vida, y es el solo en contra de 3, y lo que te espera Leo Style, la blind dagger para retirada, se va haciendo la burlita, pero no sé qué tanto Lucky, porque le ha costado mucho a los chicos de InfoBus Gaming. El Mundial Shadow ha sido activado rápidamente, Ana lo van a terminar scoutingando por aquí, va a terminar llegando, Maledic, primer error rápidamente, el forstab lo va a terminar sacando Ana, Rolling Thunder, mientras tanto al otro lado, le está, termina consiguiendo, Rolling Thunder también en contra de Ana, puede terminar perdiendo la vida, aquí va la becabe ahora, Ana aún se mantiene con vida, James Member comienza a comer, poco a poco a Parker, pero dice no, Envy Guardia trae abajo a Ana, pero Topson es el encargado también, y aniquilar de momento los héroes de parte de los chicos de InfoBus Gaming, reposicionamiento, nada más, únicamente llega, pero Topson nuevamente va de avanzada, llega el mientras tanto el splitter, el otro lado, Affliction, para sacar fuera rango de peligro a la Medusa, con el forstab Parker logra obtener el TP de retirada. Mientras tanto comenzamos a generar muchísimo daño por parte del push, ahí está el dismember, lo vamos a terminar agarrando, Wish Doctor, Wish Doctor no tiene vaiva, creo yo, y ahora vamos a ir directamente por la estructura, el hook que no conecta, Rolling Thunder, perfecto, acaban de agarrar a uno, el Undai que va a terminar caído posiblemente en el intercambio, vamos a ver, Cucu muere, ahí está, el Undai que resiste, termina muriendo rápidamente, y ahora vamos a ir en contra de quién, Undai que tiene que hacer rápidamente, el push que termina perdiendo la vida, la flecha, la flecha, la flecha, no le termina impactando, Topson se ha metido a la boca del lobo, vamos a ver si lo van a terminar matando, rápidamente la Crystal Mayden con el último, y Parker que también puede terminarle cayendo, la cadena de Zoom no va a ser suficiente, luego está el que termina con la vida de la Crystal Mayden, Parker, Parker, salvate hermano, retrocede, pero no va a ser suficiente, vamos a terminar matando a Parker, pero tiene byeback, eso es lo bueno, eso es lo importante, anda rápidamente al reference nuevamente, BKB prendida, Leo, 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 ¿dónde está Leo? Leo tiene que ponerse el equipo al hombro nuevamente, tiene que entrar con todo, ya se retroceda la score de Tijuana, y nuevamente, los chicos de Infamous resisten una barbaridad, van a ir por atrás, creo, lo van a terminar encontrando a los chicos de Tijuana, puede ser, el Pudge lo dejan solo, Pudge no tiene byeback, la blindada rápidamente, aquí era la apertura que los chicos de Infamous estaban esperando, mientras tanto, obligas a la fortificación, Thompson activó la BKB rápidamente, cuidado, vamos a ir en contra de Chipper, pero mientras tanto, por la parte trasera, van a terminar matando a la Crystal Mayden, sin problema alguno, también termina cayendo el Wind Doctor, llegó Thompson a calmar la situación, a retroceder nada más, pero cuidado, porque From va a terminar pagando los platos rotos aquí en la pelea, son cuatro héroes todavía vivos por parte del squad de Tijuana, acaban de caer dos, tanto el support como el offlaner, sí, porque ahora Thompson se va a mandar cuando tenga la oportunidad, Diaboli que es activo rápidamente, termina llegando, Lover Wimbledon, cuidado, Thompson recibiendo mucho castigo, Malik termina llegando, y ahora los golpes salen, no, Ana se lo termina comiendo, pero el Sbever permanece vivo, Thompson, Yana afrontando todo el daño por delante, lo está el con el Solskjaer, intentando buscar respuesta, los caskis consecutivos terminan impactándoselos, va al piso Zephyr, pero en el momento es la única víctima, acaba de volver Thompson, de la boquita del push, para darle un propio mordisco a cada uno de los héroes del equipo de Infamous Gaming que se producen por enfrente, permanece vivo Thompson, Ana salva la pelea nuevamente, y uno más que se va bajo el señor Ana, comido con sus compañeros. Es el primer juego, y la escuadra peruana necesita estos puntos, Sbog rápidamente activado por parte de la escuadra de Infamous, vamos a ver que termina agarrando, cuidado, Vice, va a terminar matando posiblemente, el Van Gogh se va a salvar, Van Gogh y está rápidamente, se termina salvando duras pistas, pero no, el hook rápidamente, Vice va por parte de Leito, Sbog, y cuidado, no, aquí el Thompson también ha sido su trabajo, van directamente por las torres, prácticamente el escuadra de Tiguan, pero mira todo el dominio, no puede salir, no puede hacer nada, la escuadra de Infamous, Thompson, alguien que pare a Thompson, por favor, Triple H, Ultra, que viene, Rampage, por favor, ya ahí está el Rampage, por parte de Thompson, se hace notar, y aquí no puede hacer nada, ya la escuadra de Infamous y Tiguan, pues, obliga ya la fortificación, no probamos tiempo, pero ya no puede hacer nada en lo absoluto, 52 minutos, se desconecta, y ya no hay marcha atrás, Infamous Gaming termina perdiendo, y en 53 minutos de partidas clavados, Tiguan termina este primer juego, y como lo termina, con un Rampage de Thompson. Bueno, terminó repitiendo el plato con este pick de Puch, por los bans previos, ¿no? Por los bans que ya terminaban, por los bans, perdón, que ya terminaban llegando de manos del Lifestealer, de manos del Viper también. Y sale un Sven, ok, me gusta el Sven, porque, al igual que la Medusa, tienes potencial de farm, tanto línea como jungla, y el Shadowfin, por aquí, va a terminar jugando en la línea central. El detalle aquí va a dar es que Shadowfin es muy susceptible a los gans. Gastarlo, y es aquí donde la contralinización puede llegar en la parte inferior, cuidado, Salazar es el que va a terminar pagando los botarrotos aquí, y van a ir en contra del Enigma, pero los Eidolons haciendo su trabajo, todo aquí en la mano de Frank. Y van a ir bajo los, está el cuidado con los strike, mientras tanto el logrador aquí en Corros termina llegando rápidamente a los Snowball. Topson le bloquean el paso con los Shards, a Reykjerozor que no lo puede terminar efectuando. Llega al último momento, el blanco, el de manos de Frank, termina trayendo dentro de su muerte al propio Topson y a Whiteman también. Llega con el TP, Frank responde, y en la zona superior se va a morir Parker. T1, rápidamente con el Smoke, van a terminar agarrando a Parker posiblemente, porque sabes que se encuentra en su zona de confort. Ya lo acaba de ver, el masazo que le termina impactando en la espalda, el Ultimate por parte del Sirencer no puede hacer absolutamente nada. Le tiran de todo al pobre Parker, Dios santo. Mientras tanto, por la parte trasera, Tuscar va en contra de Whiteman, pero ya para qué, el Siren se hizo su trabajo. ¿Qué van a matar? ¡Uy, el Flatfall rápidamente! ¡Dos Ultis para matar! Ahora, Rubik. ¡El Flatfall rápidamente! Agarra el Enigma, agarra a Michael también, no va a ser suficiente. Muy buena respuesta de la escuadra de Infamous, que tan solo pierde, el detalle que pierde su hard carry, pero han caído tres héroes. Afrontando ello, porque no hay cómo evitarlo, y ahí vamos a ir rápidamente. ¿Contra quién? Contra el Tuscar, el Snowball, jalamos marca, vamos en contra de Whiteman, pero no va a ser suficiente. El Monkey sigue replicando, cuidado, Parker puede entrar con todo, van a terminar matando, pero no, ¡el Flatfall! ¡Hole que lo termina frenando! Parker que puede caer en el intercambio, y eso es un double que le mando de Kukuu. Puede ser el triple, pero Leo va a terminar cayendo, y es que todo lo que te termina cambiando con tan solo robarte un Blackfall, y aquí el Rubik perfecto lo que hace, parecía buena la iniciación de la escuadra de Infamous, pero te termina con... ¿Qué es esto? La palacha de este... ¿Dónde? Became ya para el Sven, y los chicos de Infamous con esta becamella tienen que comenzar a buscar algo. Vamos en contra del Silence, lo vamos a terminar matando, pero mientras tanto, Google Google Command, perfecto el daño, vamos a matar posiblemente aquí en el Blackfall perfecto. Ahora sí es bueno. Lo van a matar Parker con un double kill, mientras que Michael termina caída en mano de Thompson, que también termina con este double killing, ¿no? Frank estaba un poquito impaciente de cara a colocar los propios Blackfall, pero Michael termina contando las aperturas. Nuevamente Michael ya con Barros Punch, fuerza la beca B, Bajuan intenta buscar con el bóndulos Strike, la kill bajo el Shadowf, y mientras tanto, el otro lado Parker aniquilando White Moon, quiere traer abajo la posibilidad de colocar el Global Silence, y ahora sí termina dejando posiblemente por aquí expuesto a cada uno de los héroes del equipo de T-One, persiguiendo a Lovestad, no lo va a terminar dejando a Thompson tal vez a salvo, sí, desiste de ir a por Lovestad, y Ana a punto de ser aniquilado, no se lo permite, Kuku el Pulverize terminaba llegando en contra de Parker, que está sufriendo mucho castigo, Frank se suma también, en la avalancha lo termina el bando Prosire, Stops está sufriendo mucho daño, y Parker lo va a terminar trayendo abajo al Cook del otro lado, mantiene con vida a Kuku, pero ¿hasta qué punto? Porque Parker nuevamente se avalanza con la daga, y obtiene una doble ante sus manos. Nadie por medio, la telequinesis termina llegando, mientras tanto del otro lado únicamente en contra del Krip, acaban de encontrar la partida en contra de Lovestad, tiene que ver, se forzó a activar la BKB, y comenzar a huir a por su vida, llegaba la kill en contra del Silencer, y el Black hole va a terminar, y el otro ejecutado, llega el Balba, Global Silencer está bien, frenamos ese con Frank, intento ir con la BKB activa, la inmunidad de hechizos y manera, Radiante lo mantiene, a salvo, pero Lovestad, del otro lado está siendo aniquilado, pero Parker cobra venganza, Monster Kill para Parker, pero el equipo también ha pagado las consecuencias, este smog podría terminar significando buenas noticias, pero los chicos de Infamous Gaming, lo están esperando bajo territorio ilvado, Bukos Comand terminando, por otro lado termina dividiendo la pelea, la mitad, únicamente el Pulver Ice en contra del señor Affliction, va a terminar siendo la condicionante para retirada, por parte de los chicos de Infamous Gaming, a pesar de eso, Parker se acaba de lanzar completamente solo, la BKB rápidamente, viene ganando, del otro lado el blanco tremendo, contra los héroes, atrapa Ana y a Topson también, generando mucho castigo, Ana va a terminar perdiendo la vida, van en contra de Topson, ahora pierde la inmortalidad, y se mantiene vivo cada uno de los chicos de Infamous Gaming, llega el segundo round, pero Topson no tiene nada que hacer, Warpaw por los aires, y Parker lo recibe, con todo el castigo del mundo, doble para Parker, el snobo del otro lado también encuentra a Cucu, y no hay a donde escapar, trae para acá, pasa nada más, Parker con la triple, y victoria en la pelea para Infamous Gaming, todo medio, vamos a ver si lo puede terminar haciendo la escuera de Infamous, y es que comprometías mucho el Global Silence por aquí, se van a meter con todo, vamos a obligar a la fortificación del caso, y los chicos de Infamous Gaming quieren terminar ganando la partida, lo pueden terminar haciendo, el tema de los bobes es muy importante, Topson tiene buyback, vas a tratar de generar de que Topson consiga utilizar el buyback, porque te estás quedando sin barracas prácticamente, y a ver si el equipo Infamous Gaming sigue aprovechando esta ventaja rápidamente, activo el BKB, Frank intenta buscar el Black, lo termina frenando en seco, pero tu entras con el refresherón, Ana se lo acaba de comer, lo tiene el dismembert, tiene ahí secuestrado al propio Monkey King, pero termina llegando el Black, y ahora sí, encuentra los dos nuevamente, Parker le aplica el cariño correspondiente, God's Strange activo, y daño letal de manos de Parker, Black corrobado de manos de Zephyr, no es suficiente, se abalanza también, Kuko intenta buscar daño letal, pero Parker nuevamente llega, dos golpes, ya la tumba, Rubik se nos va abajo, Kuko intenta escapar, la manera radiante encendida con el BKB, poco interesa, ultra kill para Parker, y va en búsqueda de Rampage, buyback sin instante no se ha terminado llegando, el equipo de T1 va a intentar buscar las defensas rápidamente, intenta abalancerse de Westile, nada más, prende Ghost Strange, se de nuevo cuenta con el refresher Orb, y va a buscar los Megacrips ya, los chicos de Infamous Gaming, ya cuentan con los Megacrips, se abalanza Parker ahora, en búsqueda de la Sier 4, y va a sellar su primera victoria, Infamous Gaming, va a conseguir su primer punto, en este Last Chance Qualifier, únicamente 3 héroes se mantienen con vida, nuevamente Kuko intenta abalazarse con un Luzlao, intenta ir bajo la propia línea inferior, para limpiar los Krips, pero de igual manera va a significar tal vez su próxima caída, Parker termina encontrando el Stormhammer, y la doble llega, golpes letales, Parker carriendo la partida, Parker y compañía consiguiendo la victoria, suma su primer punto, Infamous Gaming, y el GG llega, a manos de los chicos de T1, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, Gracias.